Música Una emotiva ceremonia se llevó a cabo en el Teatro Municipal de San Joaquín que recibió a los alumnos del cuarto año medio del Colegio Polivalente Adventista Santiago Sur por motivo de su graduación de enseñanza media. Hasta el recinto asistieron autoridades municipales y del colegio además de familiares y amigos de los estudiantes licenciados. Un total de 67 jóvenes recibieron su diploma de enseñanza científico humanista y técnico profesional donde además fueron premiados estudiantes por su rendimiento académico, antigüedad y compañerismo. Alegría porque pude salir de cuarto a hacer una etapa nueva pero también tristeza porque dejo atrás a todos mis amigos y compañeros. Pena por haber terminado un paso en mi vida y nada, hay que seguir adelante, ¿no? Durante la ceremonia se desarrollaron presentaciones musicales y un ritual del legado espiritual del colegio que consiste en la entrega de las sagradas escrituras de los graduados a los alumnos de kinder. El evento culminó con la última lectura de la lista de curso a cargo de los profesores jefes para luego dirigirse hacia la entrada del teatro al encuentro con sus familiares y amigos. Dando por finalizada una larga travesía de años de estudio para dar paso a una nueva etapa donde estos jóvenes deberán enfrentar desafíos distintos para forjar un futuro prometedor.